Música Dentro del marco del Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz, la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía de Pasto llevó a cabo la entrega de certificados en el proceso de formación, planeación, gestión y emprendimiento comunal a líderes de las juntas de acción comunal del Corredor Oriental del Municipio. Para mí ha sido de gran satisfacción esta capacitación con todos los entes que están en Nariño, como la Alcaldía, como Desarrollo Comunitario, como el SENA, son excelentes profesionales. Y lo que queremos nosotros es mirar qué posibilidades hay de que nosotros podamos presentar unos buenos proyectos, proyectos viables, sostenibles, que puedan fortalecer a la región. Los procesos de formación se van a seguir fortaleciendo, estamos desarrollando gestiones importantes con la academia para poder desarrollar con la acción comunal cursos diplomados en torno a ese desarrollo integral que requieren nuestras organizaciones sociales comunales comunitarias y por eso es que a través de estos convenios interinstitucionales vamos a poder brindar diplomados y de formación en temas muy importantes. Con el apoyo de la Fundación Social, el SENA Regional Nariño, se desarrolló esta herramienta de conocimiento que se constituye necesaria para fortalecer el trabajo comunal en cada comune y corregimiento de la capital nariñense.